A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción de esos que se menean con nuestros gestos echando mano a cuánto cae a su alrededor esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de pa en pa sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar niño, deja ya de joder con la pelota niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca cargan con nuestros dioses y nuestro idioma por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación les vamos transmitiendo nuestras frustraciones niños, que eso no se hacen, que eso no se hace los caleidos, que no se lo pierdo no se toca y nada ni nadie puede impedir que sufra que las agujas avancen en el reloj que decidan por ellos que se equivoquen que crezcan y que un día nos digan adiós Aplausos y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino tengo alma de maridero y que le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo y te acercas y te vas después de besar mi aldea jugando con la marea te vas pensando en volver eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere que se conoce y se teme y si un día para mi mal viene a buscarme la parca empujar a elevar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal escuace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo en la ladera de un ponte más alto que un horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo será camino le daré verde a los pinos y amarillo a la genista y cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo 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 Para la libertad, sangro, lucho y perdido Para la libertad, mis ojos y mis manos Como un árbol carnal, generoso y cautivo Voy a los cirujanos Para la libertad, siento más corazones Que arenas en mi pecho, dan espuma mis venas Y entro en los hospitales y entro en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de cúmula mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada Recoñarán aladas de sabias y notorios Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoñe y aún tengo la vida Para la libertad, sangro, lucho y perdido Para la libertad, mis ojos y mis manos Como un árbol carnal, generoso y cautivo Voy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de cúmula mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada Recoñarán alada de sabias y notorios Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoñe y aún tengo la vida Y aún tengo la vida A golpece el badajo Llamó al amanecer Y a ti camino abajo Camino del taller Te silba una sirena Ten cuidado mujer campesina Diecisiete años Campesina Soldado de estaño Campesina 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 y el cuatro con el tres de sirena, sirena mintiéndote, campesina si el viento en los robles campesina, se sabe tu nombre campesina, campesina campesina septiembre y las uvas ya van a madurar aires de fiesta canta las prensas y el lagal no escuches la sirena ve a vendimiar campesina carita empolvada campesina de recién casada campesina 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 y en añoranza el río por tu cara y tu sed la harina por tus manos y el mosto por tu pie no escuches la sirena no escuches la sirena y vuélvete campesina despierta el asombro campesina cantarillo al hombro campesina 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 Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintar ese, es hoy gran abonar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas el camino, ni nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a realizar. Caminante no hay camino, no es lejos en la vida. Si algún tiempo en ese lugar, donde en los bosques se visten despido, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe y verso a beso. Cuando el pilguero se visten despido. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe y verso a beso. Cuando el pilguero no puede cantar. Cuando el pilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a beso y golpe a golpe y verso a beso. Y golpe a golpe y golpe a golpe y verso a beso. No lo vi a Dios en la salto, recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy se embanata de bombillas. Colgaron de un cordel de esquina a esquina, un cartel y banderas de papel, vidas rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faltas bajo un manco de guirnadas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su galán, gentes de cien mil ralean. Apurad, que yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió. Hoy el noble y el villano, el trombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarle la fama. Todos los encuentran sol a la sombra de un farol empapados en alto, manoseando a una muchacha. Y con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor pula su semilla. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosa y el amaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno, cada cual. Vamos bajando la cuesta y arriba en mi calle se acabó la fiesta. ¡Gracias! 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 Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. Es hermoso partir sin decir adiós, serena la mirada firme en la voz. Si de veras me buscas me encontrarás, es muy largo el camino y pa' qué mirar atrás. ¿Qué más se da, qué más se da, aquí o allá? ¿Qué más se da, qué más se da, aquí o allá? Donde quiera que estés, te gustará saber Que por flaca que fuese la vereda No mal vendí tu pañuelo de seda Por un trozo de paz y que jamás Por más cansado que estuviese abandoné Tu recuerdo a la orilla del camino Y por fría que fuera Mi noche triste No eché al fuego ni uno sol De los besos que me diste Por ti Por ti Por ti brilló mi sol un día Y cuando pienso en ti Brilla de huevo Si que lo empañé la melancolía De los fugaces Amores eternos Donde quiera que estés Te gustará saber Que te pude olvidar Y no he querido Que por fría que seas Mi noche triste Mi noche triste No eché al fuego ni uno sol De los besos que me diste Donde quiera que estés Si te acuerdas Si te acuerdas De mí Temps era en temps Que vam sortir de l'or Amb l'hora muscula Pau al coll La flota al mort La llengua al cul Amb els símbols Enraconats Amb l'aigua la fona Amb les restriccions I l'hospitales I l'home del sac Temps Eren temps Que més que bons Soboles Eren els meus I han estat els units Temps d'estreperro I tramvies Parinet Descarré sopar I com un aïda Liner a la narreria Temps d'una grande I libre Aetro World Inmai Lo toma o lo deja Gomas y lavajes Quintero, reón y quiroga Panallets y panallons Les horas César, Cuba, la Moreno I Manchor Temps Eren temps Que d'hora i malament Ho vam saber tot Qui eren els reis D'on venen els nens I que mengem lloc I tot barrejat amb el palet I la formació de l'Espíritu Nacional I els primers divendres de mes Senyora Francis M'entén Amb aquests coneixements Què es podia esperar De nosaltres Si encara no sabem Senyora Que serem Quan siguem grans Els fills d'un temps Els fills d'un país Orfex I la formació de l'Espíritu Nacional I la formació de l'Espíritu Nacional I la formació de l'Espíritu Nacional En Azul I la formació de l'Espíritu Nacional I la formació de l'Espíritu Nacional I la formació de l'Espíritu Nacional Y así nos dan la primera satisfacción, esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan, con los ojos abiertos de paella, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma, y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas. Sin saber el oficio y sin vocación, les vamos transmitiendo nuestras frustraciones, niñas, los que por su bien hay que hacer. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se hace. no se toca y nada ni nadie puede impedir que sufra que las agujas avancen en el reloj que decidan por ellos que se equivoquen que crezcan y que un día nos digan adiós queriendo la de verdad como la quiero puse mi vida a sus pies y me rendí pero no quiso mi vida solo me pidió dinero para irse más lejos de mi queriéndola de verdad como la quiero bregaré de sol a sol con frenesí y vaciaré mis bolsillos para mandarle dinero un dinero para irse más lejos de mi y uno por uno cada billete que ganaré devotamente por las dos caras los besaré y así cuando le llegue noticias mías se juntarán mis besos de amor con sus besos de alegría dinero, 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 vil metal mensajes de amor de curso legal queriéndola de verdad queriéndola de verdad se alejará se alejará de aquí qué tal qué tal si voy a buscar el disfrazado de dinero dinero y los dos juntos huimos huimos de mí dinero, 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 dinero dinero, vil metal mensajes de amor de curso legal porque la quería porque la quería no quiso papeles ni hacer proyectos con vistas al futuro no confiaba en él y quiso estar seguro seguro que cotidianamente tendría que ganarla con el sudor de su frente porque la quería no quiso con ella no quiso con ella hacer un nido en donde abandonarse no confiaba en él y quiso asegurarse no quiso con ella se alejará y quiso con ella y que en él y que en él se alejará y que en él se alejará porque la quería por no despertarela dejó de dirigirle la palabra no confiaba en él ni se atrevió a cambiarla y puso en pie de guerra su buena fe y sus sentidos por llegar a conocerla porque la quería se fue para siempre quiso poner a salvo aquella imagen no confió en ella y quiso asegurarse no confió en ella no confió en ella se equivocó la paloma se equivocaba por ir al norte fue al sur creyó que el trigo era agua se equivocaba creyó que en el mar era el cielo que la noche y la mañana se equivocaba se equivocaba que las estrellas son su casa se equivocaba se equivocaba ella se durmió en la orilla tú en la cumbre de una rama creyó que en el mar era el cielo era el cielo que la noche y la mañana se equivocaba se equivocaba que las estrellas se dan rocío que la calor en la nevada se equivocaba se equivocaba que tu falta era tu blusa que tu corazón su casa se equivocaba se equivocaba se equivocaba se equivocaba para quitarle los clavos a Jesús el nazareno oh la saeta el cantar al cristo de los gitanos siempre con sangre en las manos siempre por desenclavar cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir a la cruz cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores o no eres tú mi canetar no puedo canetar ni quiero a ese Jesús del madero sino el que antuvo en el amar o no eres tú mi canetar no puedo canetar no puedo canetar ni quiero a ese Jesús del madero sino el que antuvo en el amar o no eres tú mi canetar o no eres tú mi canetar Mucho gusto. Gracias. Gracias. Mi camino y mi carreta, mi dulce placer, mi sueño de aterriz, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantia, mi cañadera, mi riqueza, mi leña y mi hogar, mi techo y mi larga, mi nobleza, mi fuente y mi ser, mi barco, mi red y la arena, donde te sentí, donde te escribí mi poema. El milagro de existir. El instinto de buscar, la fortuna de encontrar, el gusto de conocer, la ilusión de vislumbrar. El placer de coincidir, el temor a reincidir. El orgullo de gustar, la emoción de desnudar y descubrir despacio el juego. Y el rito de acariciar, prendiendo fuego, la delicia de encajar. Y abandonarse, el alivio de estallar y derramarse, y derramarse. El amor, el amor. El amor, el amor. 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 no supiesen tan amargo y fuese poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda dicen señales de vida quizá llegara viejo sería más razonable más apacible más transitable ay si la veteranía fuese un grado si no se llegase huérfano a ese trago si tuviese más ventajas ni menos inconvenientes si el alma se apasionase el cuerpo se alborotase y las piernas respondiese y del pedazo de cielo que reservan para cuando toca entregar el equipo repareciesen anticipo a los más necesitados quizá llegara viejo sería todo un progreso un buen remate un final con besos en lugar de arrinconarlos convertidos en la historia convertidos en fantasmas con memoria si no estuviese tan oscuro si no estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima para digueu-me que li han fet el riu que ja no canta redisca com un paret mort sota un pa d'escuma blanca paret paret que el riu ja no és el riu paret abans que torni vestir amagui tot el que es viu paret digueu-me que li han fet el bosc que no hi ha arbres a l'hiver no tindrem foc ni a l'estiu lloc on aturar paret 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 el bosc ja no és el bo paret abans que es faci foc trenquem la vida paret llenya i sense peixos paret ens caldrà cremar la barca i haurà el blat entre les runes paret i tanquem tres panys la casa i dèieu vostè paret si no hi ha pins no es fan pinjots ni cucs ni ocells paret si no hi ha flors no es fan per haveria serà ni més paret que el camp ja no és el camp paret que el ser d'avui ens plousa el vent ho canta plorant paret que són aquí monstres de carnet paret paret no digueu por digueu que no que jo us espero que jo us espero paret que estarem metant la terra paret deixeu de plorar que ens han declarat la guerra la guerra la cebolla es escarcha cerrada cerrada y pobre escarcha de tus días y de mis noches hambre hambre y cebolla hielo negro y escarcha grande y redonda en la cuna del hambre mi niño estaba con sangre de cebolla se amamantaba se amamantaba pero tu sangre escarcha de azúcar cebolla y hambre una mujer una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna que te traigo la luna cuanto es preciso tu risa me hace libre me pone alas soledades soledades me quitan cárcel me arranca boca que vuela corazón que en tus labios redampaguea no es tu risa la sana más victoriosa vencedor de las flores y las alunteras rival del sol Por venir de mis huesos y de mi amor Desperté de ser niño, nunca despierta Triste llevo la boca, ríete siempre Siempre en la cuna, defendiendo la risa Pluma por pluma Y al octavo ves, ríes con cinco azares Con cinco diminutas felicidades Con cinco dientes Como cinco jazmines, adolescentes Frontera de los besos en las mañanas Cuando en la dentadura sientas un arma Sientas un fuego Corredientes abajo, buscando el centro No era niño en la doble luna del pecho El triste de cebolla, tu satisfecho No te derrumpe No sepas lo que pasa Ni lo que ocurre No te derrumpe No te derrumpe No te derrumpe No te derrumpe Y sus zapatos de tacón Y su vestido de rico No te derrumpe No te derrumpe No te derrumpe Espera que te derrumpe Espera que te quede el primer estrés Generando el apanico Díseme en el pueblo Que caminando en el calor Su reloj Su reloj Una tarde de tu familia Adiós amor mío No me dio No me dio Antes que Que los auses caigan La sombra Piense de mí Piense de mí No lo veré A por ti Padre infeliz Se paró su reloj Una tarde de su amor Cuando se fue su amor Se me agitó En su cuerpo Hasta la última flor Vamos a observar Para tenerte De la última flor De la última flor De la última flor La mujer que no quiere No necesita Bañarse cada noche En agua bendita Tiene muchos defectos Dice mi madre Dice mi madre Y demasiados esfuerzos Dice mi padre Pero ya es más verdad Que la cual y la tierra Mi amor Mi amor es un amor Que antes de la guerra Vas a ver La mujer que yo No necesito La mujer que no quiere Con un equipo de papel Sin nombre, sin patrón Y sin bandera Navegando sin timón Donde la corriente Queda Adelante 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 Finete Dejame Cuadriculado Que mi mano Siento asado Siento Abogos Dejame Cuando el canal era el ritmo, cuando él es tan crema Y navegar, era jugar con el bien, era una sonrisa tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dejé los rondes y me vi al mar De la noche a la mañana, llega junto a la ventana Y se acura en el cristal, en un suave baile entre los brazos del aire Sin saber cómo, de gris la casa se vistió Como el plomo, el día amaneció Es tiempo de lluvia Tiempo de oír de nuevo el tic-tac del reloj Es tiempo de lluvia De vivir de beso en beso, entre paredes de yeso Y dejar los días correr, sin mañana y sin ayer Porque no se acaba, porque no se acaba, ni mi amor, ni mi amada Sin saber cómo, sin saber cómo, de gris mi casa se vistió Como el plomo, como el plomo, el día amaneció Es tiempo de lluvia 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 Urgulhet ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.